Bueno, respecto a la entrevista de Znotzi, me parece interesante que él dice que cuando la arquitectura y la política se juntan, el arte se pierde, pero no me es muy claro por qué dice eso. Pues de hecho, yo creo y seguro que se entiende en la entrevista, él hace referencia principalmente a un tipo de arte, y es la pintura. Y la verdad es que la arquitectura debe generar estas sensaciones a través de cierto contacto físico, a través de múltiples variables, pero que al juntarla políticamente con el arte, obviamente va a ser la variable inferior y la más débil que va a terminar dañando su relación con esto. A pesar de que él habla y que le gusta trabajar mucho con artistas, cita tres, entre ellos también habla de Le Corbusier no como arquitecto, sino como artista. O sea, es más como una jerarquización, o sea, si se mete la política entre la arquitectura, la política va a primar sobre la arquitectura. Sí, además que él hace una referencia a la destrucción, en la cual se habla que para hacer arquitectura siempre se va a tener que reemplazar algo, pero este reemplazo tiene que a su vez no sólo como espacialmente ocupar un lugar, sino también simbólica y funcionalmente. Sí, a mí eso también parece súper interesante cuando él decía que ponía a sus alumnos, les ponía a destruir como si ven un árbol, ¿qué hacen? Y la gente decía como no, pues lo admiro, es lindo, es, no sé, naturaleza, no sé qué, pero él decía que cuando uno en un árbol como arquitecto tiene que pensar en cortarlo, porque, o sea, la naturaleza del arquitecto es querer destruir, pues sí, destruir lo que hay, pero reemplazarlo con un valor, pues, que sea parecido. Sí, de hecho él lo habla diciendo como la temática de la libertad total frente a términos de diseño y algo muy importante que se retoma como en distintos conceptos es lo absoluto que tiene él, o sea, como que toca ser ambicioso para poder ser un buen arquitecto. Sí, porque pues decían que lo toman como un arquitecto modesto porque su arquitectura es simple y no sé qué, pero pues decía que no le gustaba que le dijera modesto porque un arquitecto siempre tiene que ser muy ambicioso, lo que tú decías. También como la parte donde hablaba de la libertad, él dice que uno no puede tener libertad total, que un proyecto siempre tiene que estar lleno como de dudas y que la idea de un proyecto es sobrepasar esas dudas. Sí, digamos que ya entrando en una contraposición con el arquitecto Livio Baccini, pues eso se reflejaba también, digamos, en cuanto él habla de la forma como resultado del cálculo, cuando él habla de temáticas de cómo analizar la ciudad o de cómo enseñar la arquitectura en donde se va a entender todo de una manera prácticamente monumental, volviendo los proyectos un hito para que tengan algún sentido más allá de algo simbólico o de algo petual. Sí, es interesante que también él hablaba de que él casi no hace vivienda porque pues hacer una arquitectura de vivienda que sea monumental es muy difícil, pero a mí se me hace que no es imposible, o sea, hay muchos edificios de vivienda que uno los ve y de por sí son muy, pues son monumentales, pero él decía que prefería hacer como otras cosas aparte de vivienda para poder crear esa monumental… Un día. Sí, que él busca. Sí, no, y pues yo creo que lo más importante de esta entrevista es como esa relación entre lo que él habla de la arquitectura como ritual y la arquitectura monumental, ya que son dos términos que van de la mano, yo creo que él busca la monumentalidad para hacer referencia a un ritual espacial que sea mediante el uso de la racionalidad y la técnica durante el desarrollo de los proyectos. Y también que él piensa, ya en ese momento la relación mucho con su consultor cuando habla de que para él construir y pensar es lo mismo, o sea, uno no primero va pensando su proyecto y después lo va construyendo, sino que las dos cosas van de la mano.